Si nosotros rompemos los bancos, es porque hemos reconocido al dinero como causa central de todas nuestras desgracias. Si rompemos los escaparates, no es porque la vida sea cara, sino porque la mercancía nos impide vivir a cualquier precio. Si rompemos las máquinas, no es porque queramos defender el empleo, sino atacar la esclavitud. Si nosotros atacamos a la jodida policía, no es para hacerla salir de los barrios, sino para hacerla salir de nuestra vida. El espectáculo ha querido vernos temibles, nosotros sabemos que somos peores. Levanto mi mano como si fuera una pistola, porque cualquier día de estos cojo una y traigo cola. Tenemos el valor y la convicción y el alma cansada, tenemos la WASH como Kenny Arcana. Calle es nuestra, no tenemos techo ni para dormir ni para estar de fiesta, no queréis que os echen a las doce de las salas. Formad bandas, ocupad casas, hagamos de ellas espacios para conspirar contra lo que nos oprime. Busquemos caminos para derribar las leyes, que nos reprimen, que en el estado español se tortura no es ninguna tontería. Joder, ok, me cago en la policía. Lo sé, es típico pero cierto, más la unión hace la fuerza. Somos miles en las calles, explotados de dentro y de fuera. Podríamos cambiar nuestra vida y nuestro entorno. Es más, juntos somos más. Es más, juntos somos la revuelta. Políticos de mierda que se ríen de nosotros, miran por nuestro interés. Se creen que somos estúpidos, bastardos, asquerosos. Día nos hartamos y mandamos todo a tomar viento. Que trabaje el señor Acebe, excavando zanjas en el desierto. Lo siento, disiento y no miento, diciendo que en esto del político apesto. Suspresto el aumento del gesto. Me siento en mi puesto y abono mi tiesto, chupando del resto. Pero presiento que cientos de piestos dispuestos, acabaremos con estos molestos. Y será en la calle que todo estalle, que nadie calle. Que griten los maricones, las putas, los rojos, los ilegales, los precarios, los sin techo, sin derechos. Los dos nadie, que griten como nunca han gritado los marginales. Creamos todo y nuestra lucha es corazón. Po, que el puño en alto significa rebelión. Po, que si gritamos pa' saber que estamos vivos. Po, si grito fuerte es Po, tipo mi popos. Po, que si gritamos pa' saber que estamos vivos. Po, que si gritamos pa' saber que estamos vivos. Po, que si gritamos pa' saber que estamos vivos.